La mañana del 31 de diciembre se tornó aún más gris para la familia de Daniela Contreras Peñaranda, quien el pasado 9 de diciembre fue una de las jóvenes que resultó herida en la balacera presentada en la avenida Francisco Fernández de Contreras y quien luego de recibir atención médica en la ciudad de Bucaramanga pasó a ser la tercera víctima fatal de este hecho que generó consternación en toda la comunidad ocañera. Recordamos que la primera víctima de este hecho fue Kevin Rojas y el pasado 22 de diciembre también falleció ante la gravedad de las heridas Luis Fernando Moreno. La joven ocañera Daniela había recibido el título de profesional de arquitectura en la Universidad Francisco de Paula Santander y tenía 24 años de edad. Paz en su tumba y fortaleza a sus familiares y amigos.